Muy buenas, soy Emilio Márquez y quiero realizar algunas puntualizaciones sobre lo que se denomina la teoría o hipótesis de los seis grados de separación. Esta teoría, que fue formulada por primera vez en 1930, indica que cualquiera dos personas en el planeta puede ser interconectada a través de cinco eslabones intermediarios, o sea, cinco personas que yo te conozco a ti, tú a la vez tienes una red de contactos y a través de cinco pasos intermedios, cinco personas intermedias, podemos interconectar a cualquier persona del planeta. Y ya ha sido demostrada, tanto automáticamente como a través de algunas de las principales redes sociales del mundo online, ya lo han probado a través de su amplia red de usuarios a nivel global, pero quiero haceros algunas puntualizaciones. Y es que, un detalle es que a nivel teórico cualquier mensaje se pueda traspasar a cualquier otra persona del planeta, o incluso podemos llegar a incluso a los más altos niveles, un presidente de una gran superpotencia, o el presidente mundial de una gran compañía tecnológica, o sea, la teoría de se puede llegar a conseguir acceder a cualquier persona como tal, como teoría es válida, pero a nivel práctico nos encontramos que los eslabones de esa cadena tienen que ser lo más fuerte posible, o sea, las personas tienen que tener un grado elevado de confianza para que un mensaje sea traspasado sin ningún tipo de pegas, porque si nuestro mensaje que queremos traspasar no tiene una gran importancia, o sea, si queremos traspasar y dar a conocer algo realmente importante, será muy sencillo que cada una de esas personas se interconecten hasta nuestro punto final. Pero si nuestro mensaje no es un grito de auxilio absolutamente imperante o algo profundamente importante, nos encontramos que un mensaje normal, para que sea traspasado, necesita que cada una de esas personas se conecten con la persona necesaria a través de una relación de confianza. ¿Qué ocurre? Que, como se decía, se pueden tener multitud de contactos en redes sociales, pero ¿cuántos de ellos son realmente contactos de importancia y de confianza? Pues podríamos establecer el número de Dumbar, que dice que son aproximadamente, dentro de toda nuestra red, 150 personas las que son de nuestra confianza. Entonces, yo puedo tener miles de contactos, pero si le pido traspasar un contacto o un mensaje a alguien que yo conozco, pero que apenas me conoce, porque simplemente nos conocemos virtualmente y sin una mayor confianza, ese mensaje no llegará a nuestro destino final. Según mi punto de vista, quería hacer esa puntualización, que para que pueda llegar un mensaje a toda persona en el planeta que queramos, los puntos intermediarios, esas personas que son los eslabones de esa cadena de 6 grados de separación, deben de conectarse a través de cada uno entre sí, con cada uno de esos puntos, a través de relaciones de confianza. Si no hay esa confianza mutua entre cada punto de la cadena, nuestro mensaje es muy posible que se quede en olvido, que se traspase, que se olvide, que no se llegue a traspasar y que se quede en punto muerto. Entonces, la teoría de los 6 grados de separación, ahora mismo la red social que ha conseguido conseguir demostrarla, creo que eran 4,75 eslabones, y de hecho a mayor conectividad entre los usuarios, mayor acceso a Internet, haremos 2.300 millones de usuarios pueblan lo que es Internet a nivel global, cada vez ese número de eslabones disminuirá, pero para mí, para que llegue cualquier mensaje a través de dos personas que estén muy alejadas en el planeta, tiene que haber en cada uno de esos eslabones una relación de confianza para que la teoría o hipótesis de los 6 grados de separación funcione. Si estáis o no de acuerdo, por favor, comentaros en este vídeo y si os ha gustado, por favor, un me gusta, un más uno, un compartir, os lo agradezco. Saluditos y nos vemos en el vídeo mañana. ¡Saluditos!